Música Saludos amigos y amigos Mi nombre es JP Y mira lo que tengo aquí Y que es esto Esto es un spinner Y que es un spinner Un spinner es un sencillo dispositivo Que tiene tres puntas con un centro miratorio cada una Y a su vez Rota a gran velocidad sobre un eje Que se sostiene con una mano Este juguete fue creado para ayudar a los niños Con hiperactividad y déficit de atención Así como yo Uno, dos, tres Ahora este juguete últimamente está teniendo mucho auge entre los niños Pero tiene un problema Es que los maestros lo están odiando ¿Y por qué lo odian? Ustedes se imaginan tener 20 estudiantes Haciéndole así a esto en el salón de clases Por eso es que lo están odiando Y en muchas escuelas están prohibiendo a los niños Llevar este tipo de juguete Y si lo prohíbe El estudiante lo va a seguir llevando a la escuela Que lo va a seguir llevando a la escuela Que lo va a seguir llevando a la escuela Que lo va a seguir llevando a la escuela Que tal si yo te enseño técnicas para utilizar el spinner en el salón de clases Sin que tengas problemas con los estudiantes Con los papás Y con la principal Número uno Para los grados como primero, segundo y tercero Que los estudiantes están trabajando con su fluidez De hacer la lectura El maestro, el estudiante Puede darle vuelta al spinner Y mientras el spinner da vuelta El estudiante puede tomar su libro Y comenzar a leer Tan pronto el spinner deja de dar vuelta El estudiante deja de leer Y va entonces a contar Cuántas palabras leyó En el tiempo que el spinner estuvo dando vuelta Esto es una forma bien eficaz Ya que el estudiante se puede poner una meta Así mismo Por ejemplo Si la primera vez leyó 100 palabras La segunda vez que lea 110 palabras Para tercer grado Los estudiantes suponen que ya estén leyendo 120 palabras en un minuto Así que Es una buena forma Para utilizar el spinner en el salón de clases Y que no se pierda el control Y el manejo de la conducta Segunda técnica Otra técnica para utilizar el spinner En la clase de matemáticas Sería utilizarlo para el conteo De números del 1 en 1 De 2 en 2 De 3 en 3 De 4 en 4 De 5 en 5 De 6 en 6 De 7 en 7 De 8 en 8 De 9 en 9 De 10 en 10 De 10 en 11 De 12 en 20 De 2.000 Y será de esta forma El estudiante le da vuelta al spinner nuevamente Lo mantiene en equilibrio Y cuenta 1 2 Si se le queda el spinner no importa Porque entonces El estudiante así aprende la concentración Y aprende entonces A practicar Los números Los numerales Utilizando el spinner Lo toma del piso Y vuelve a comenzar desde cero 1 2 3 No me sale 1 2 3 4 4 1 2 3 Además del conteo También puede utilizarlo para multiplicación Por ejemplo 1 por 1 1 5 por 1 5 25 5 por 5 25 8 por 8 6 por 5 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 7 por 5 de tiempo sobre un tema bien difícil ya sea número ya sea lectura y les pongo música bailamos hacemos ejercicio y ahora estoy utilizando el spinner para el brain break como yo hago simplemente los otros sacan su spinner y pueden hacer lo que quieran en un minuto siempre y cuando mantengan su espacio personal cómodo sin afectar el compañero y simplemente dan vuelta al spinner pueden hacer cualquier truco que pueden simplemente mirarlo fijamente al spinner para que la mente se despeje un poco y entonces puedan seguir trabajando en el siguiente material de la clase o en la transición que venga la clase siguiente pero tú dirás ah pero eso es para los estudiantes que tienen su spinner y que obedecen al maestro y que lo saquen cuando tienen que sacarlo que hago con los estudiantes que sacan el spinner a cada rato y lo que hacen es molestar a los demás primero el maestro debe tener las reglas en el salón de clases sobre el uso de los spinners en el salón segundo si el estudiante insiste en sacar el spinner y poner a todo el mundo a mirarlo y a distraerse en el salón de clases el maestro entonces puede llamar al estudiante al frente y decirle ok trato el spinner y vas a hacer un reto el reto puede ser pon el spinner en tu mano haz el balance pero vas a contestar preguntas sobre el tema de hoy ya sea matemática ya sea español ya sea historia fecha ya sea ciencia los elementos ya sea ciencia el proceso de crecimiento de la planta el estudiante tiene que hacer el reto si el estudiante no quiere obedecer pues entonces se siguen las reglas que la escuela tenga o el salón de clases tenga con los estudiantes respetuosos y que no obedecen al maestro el estudiante va a hacer dos cosas va a ir al frente hacer el reto y segundo va a decir mejor no lo saco más porque cada vez que lo saque tengo que hacer preguntas y yo no estudié nada para la clase así que maestro aquí tiene algunas técnicas para utilizar el spinner no lo prohíba no lo quite simplemente utiliza el juguete del estudiante para el aprendizaje si lo prohíbe el estudiante como quien lo va a llevar a la escuela y va a ser un problema para la escuela y para el salón y estudiante que me escucha respeto a tu maestra respeta las grandes son de clase y de tu escuela si la maestra no te deja utilizar el spinner o la escuela lo prohíbe enseñarles este vídeo y dile mira maestra técnica para utilizar el spinner tú eres estudiante y tienes el derecho de decirle a tu maestro y a tu maestro retratosamente lo que quieres aprender y cómo lo quieres aprender así que todo se puede hacer en orden y siguiendo reglas si te gustó el vídeo y te gustaron estas técnicas dale pulgares arriba si eres maestro no olvides comentar la cajita de comentarios y dime qué otras técnicas tú puedes implementar en tu salón de clases para utilizar el spinner y si eres estudiante coméntame y dime si en tu escuela están prohibidos o no y qué técnicas tu maestro utiliza en el salón de clases si alguna con el spinner y antes de irnos voy a estar regalando un spinner como te lo puedes ganar haciendo tres cosas número uno tienes que darle pulgares arriba al vídeo número dos tienes que compartir el vídeo en las redes sociales número tres comentar en la cajita de comentarios y escribir JP yo quiero mi spinner todo el que haga los tres pasos va a estar participando de la rifa de un spinner totalmente nuevo así que no olvides compartir el vídeo y comentar JP yo quiero mi spinner en siete días yo voy a anunciar el ganador en el próximo vídeo y me voy a estar comunicando con el ganador a través de youtube así que está pendiente tu cuenta para mi mensaje por si eres el ganador ok así que buena suerte y claro hasta los no olvides suscribirte al canal nos vemos chao